¿Estás buscando un coche pequeño, manejable y que no eche humos? Pues aquí te traigo el Invicta D2S 100% eléctrico. Hace poco os hablé del Invicta Idola, para los que no tenéis carnet de coche y tenéis más de 15 años. Pues hoy os voy a mostrar todo sobre su hermano mayor, para el que sí necesitas el carnet de conducir B y tener al menos 18 años. Tenemos dos versiones, que solo cambian en el tamaño de la batería y en la potencia del motor. Ambas tienen 15 kilovatios de potencia, aunque en la superior alcanza picos de 36 kilovatios, por lo que en la primera podrás conducir hasta 85 kilómetros hora, y en la superior llegarás a 105 kilómetros por hora. Para callejear es lo mejor, y aparcar ya ni te cuento, con cámara y sensores de aparcamiento. Es como un coche convencional, pero de dos plazas. Ah, y este no es tan duro de suspensión como otros que he probado. Es mucho más cómodo. La versión más barata pesa 704 kilos y se considera un L7E, es decir, cuadriciclo ligero. La otra pesa 865 kilos y está en la categoría M1, lo que es un turismo. La mayor diferencia la encontramos en su batería. La versión más económica monta una batería de litio de 17 kilovatios hora con 144 voltios y 120 amperios, con la que podrás hacer hasta 150 kilómetros de autonomía. En la siguiente versión tenemos también una batería de litio, pero de 27 kilovatios hora, 144 voltios y 180 amperios, y tendrás una autonomía de 250 kilómetros. Alucinante para un coche tan pequeño. Y tranquilo, porque la marca te da garantía de la batería de 5 años o hasta que hagas 100.000 kilómetros. Con una longitud de 2,80 metros, un ancho de 1,49 y 1,55 de alto. Una distancia entre ejes de 1,76 y 15 centímetros de distancia al suelo. Con luces halógenas y farros antiniebla tanto delante como detrás. Otra pequeña diferencia la encontramos en las ruedas. La versión de menor peso monta llantas de aluminio de 13 pulgadas y neumáticos 145-60 delante y detrás de 14 pulgadas con neumáticos 155-50. La versión superior tiene los mismos neumáticos pero con llantas un poco más grandes, de 14 pulgadas delante y 15 detrás. Ambas versiones tienen frenos de disco de las cuatro ruedas y ABS. Aunque parezca un coche muy simple incorpora bastantes extras, como cierra centralizado, asistente en cuesta y aire para el conductor. Vamos con el interior. Desde el volante manejamos el manos libres y la pantalla multimedia. Tenemos el valor más eléctrico en las dos puertas. Desde aquí manejamos los retrovisores y las luces. El cuadro de mandos tiene una pequeña pantalla que nos indica la velocidad, kilómetros recorridos, nivel de batería, etcétera. Bueno, en cuanto a las calidades, pues todo esto es piel sintética, con buenas costuras y el resto pues plastiquete. Durito, el techo bien tapizado, para sol, no tiene espejo, las lucecitas. Este sí que tiene espejito, mira qué bien. Para dejar aquí la tarjeta de crédito y tiene hasta reposamanos, fíjate qué maravilla. Agarra manos, oye, qué curioso. Esto de plastiquito durito también. El acompañante también su cuero, su piel, todos los asientos. La verdad es que son muy cómodos, me ha dejado sorprendido. Bueno, y aquí tenemos los manditos del aire acondicionado con su ruleta para la potencia, porque tiene aire, tiene calefacción, la lucecita de emergencia. Aquí tenemos la pantallita, la verdad es que bastante grande, se refleja un poquito. La música, la radio, tenemos también aquí el mapa. Pues no tengo el móvil conectado, pero se ve aquí el Google Maps. Por cierto, la pantalla multimedia tiene Mirror Link. Saltamositos. Oye, pues escucha que te cagas, no me lo esperaba. Si estás buscando un seguro para tu coche, para tu moto, para tu casa o incluso quieres un seguro de vida, ponte contacto conmigo porque te atenderé personalmente para buscar el mejor seguro que se adapte a tus necesidades. Y guantera no veo que tiene. No sube normal, no sube SBC. Listo para tarjeta SD por si le quiere meter músicas y demás. Aquí el cambio de marchas, pues eso, marcha atrás, el neutro y de conducción. Guanterita para ponerle a botellas. Aquí tiene otra toma de 12 voltios. ¡Joder que duro está! Este es el sensor de luces automático. En cuanto a los materiales, estos plásticos, la mayoría es plástico lógicamente porque tiene que aligenar el peso. Esto sí que es chapa. Y esto también en chapita, esto es más duro. Y la antenita, de las que se pueden quitar. En cuanto a las puertas del coche, no se lo ven normales, tampoco se lo ven muy flojuchas. El grosor de pintura cumple de sobra. Y tenemos 0,18, 0,16, 17. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí abajo. Pues nada, tenemos aquí la batería. Juego que duro está. Ahí delante, pues tenemos todo el sistema del motorcito. Vamos a ver, hay que atarrar lo que tiene. Mira, mira que montón hueco hay aquí. Ahí tenemos el bloque de baterías. Oye, la verdad que para ser un coche así pequeñito y eso, no se le ve mal la cosa. Está todo bien montadito. Estos cables, ese sueltecito, tampoco es muy buena idea. Estos son los sensores de aparcamiento. Voy a haber aprovechado. Yo lo ideal sería bajar esto hasta aquí. Fijaos el maletero que ganaríamos aquí. Fijaos la junta como la lleva. Con su pasión delantera McPherson y trasera independiente. Y delante, pues vemos, mira, qué curioso. Fijaos que esto en coches de 30.000 euros no lo he visto. Y es que lleva aquí unas barras de protección para el motor. Hombre, la verdad es que el motor está muy pegadito al suelo. Pero está muy bien esto, ¿eh? Esta barra de protección para protegerlo ante cualquier golpe. Bueno, el volante se puede regular en altura. Profundidad no puede regularlo. En cuanto a altura, yo mido unos 74.000. Y bueno, tendré aquí unos 7 centímetros de altura. De distancia. No está mal. Vamos a ver el motor. Guay. Bueno, pues le quitamos el motorcito. Esto no tiene nada, señores. Vamos a ver el maletero. Vale, nada, no. Este típico se pliega. Esto lo saca acá y la saca. Y nada, pues tenemos aquí un buen hueco, la verdad. Para ser un coche pequeñito tiene bastante espacio. Las alfombrillas de delante levanta y aquí no tiene nada. Aquí va el hueco ese que podrías haberlo aprovechado y bajaste un poco. Venga, vamos a hacer la prueba si nos cabe el niño. Por si queréis un día tres plazas, pues lo metéis aquí atrás. Tira para allá. Tira para allá. A ver, ¿cabes? Oye, pues no está mal, ¿eh? Uno apurando dos, ¿eh? Te puede hasta tumbar, a dormir. Oye, ¿qué tienes que decirle a la gente del canal? Que se suscriba. Muy bien. Campanita y todo eso, ¿no? Sí, sí. Campanita, suscribirse y todo. Es como un cara de pena. No se suscribas. Bueno, nada, ahí te quedas, ¿eh, amigo? Hasta luego, Lucas. Bueno, para cargarlo tenemos aquí la tomita de carga. Así es la entrada tipo 2. Bueno, estamos en este cable que es el que nos da el concesionario. Esto lo metemos ahí, ¿eh? Lo enchufamos y por otro lado tenemos el cable normal de toda la vida. Y esto lo enchufas en tu enchufe normal y corriente de tu casa. Para cargarlo en casa necesitaremos entre 6 y 8 horas. Podrás comprar la versión de 150 kilómetros de autonomía desde 15.800 euros y la versión superior de 250 kilómetros desde 23.900 sin ayudas. Si estás pensando en comprar el Invicta D2S y quieres verlo en persona, tienes que pasar sí o sí por Automóviles Nemesio en Valencia, donde también encontrarás marcas como Fiat, Jeep o Alfa Romeo. Te dejo más información en el primer comentario. ¿Quieres ser el primero en ver mis pruebas de coches eléctricos, patinetes, e-bikes y enterarte de las últimas noticias del mundo eléctrico? ¿O solo quieres agradecer mi trabajo? Pues suscríbete ahora y te aseguro que lo disfrutarás. Y podrás ayudarme a seguir con mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!